de tener a Plofsky, pero Plofsky tener al lado a un jugador como GetRide No, por supuesto, por supuesto, son las dos leyendas Forest y GetRide, estamos hablando de GNT más de 10 años compitiendo consecutivos Eso no se paga con dinero, el poder tener aquí un tiempo al lado de esta gente, uff Es más, te digo, el día de mañana, dentro de 10, 15 años futuro, cuando Plofsky se retire, quizás tarde más en retirarse, nadie lo sabe todavía, nadie sabe cuándo nos podemos retirar, es va a decir, yo jugué con Forest y con GetRide y esperemos que Guerra y Forest digan yo vi el comienzo de Plofsky, no, y jugué con él Sí, sí, debería ser así, vaya Veremos, en un momento ¿Plofsky tiene una P50 nada más? Sí ¿Qué pensaba, que era Echo? No entiendo nada, la compra Ha sido muy extraño aquí Está en el spawn Está buscando un arma No han dejado ningún arma ni nada No, Plofsky, venga mañana No se han debido entender, quizás No lo entiendo, pero es que sobra el dinero en el equipo de Niños sin Piñamas Y encima lo acaban de matar a GetRide Sí, cuidado con esto, eh Y Plofsky no podía estar detrás de él Error de parte de GetRide, no sé por qué se puyó tanto Es que Plofsky está en el spawn Imagino que buscando un arma, no entiendo si no ¡Ah, fallado el disparo Forest! Esto es una liada ¡Monumental, eh! ¡Qué bien, Plofsky! Bueno, le da igual el arma Sí, sí, sí Flash, buceo, ya tengo alba Listo, se acabó Más sencillo Tres Para dos Lekro Tan solo con Vida Bueno, pues nada Sigue la ronda Saca otro planto Sigue la ronda Uno más Tres jugadores con vida Para Force Lekro Tan solo por parte de Niñas sin Piñamas Lo va a tener plática donde es posible No, no, es imposible Va a guardar esta vaca Oye, por cierto Vamos a decirle a Ulises Que nos está hablando Que no se le entiende No se le entiende Absolutamente nada Yo pensaba que era Ah Hay que agradecer a Borja CS Por cubrirnos No sé muy bien el qué No sé ni quién es Ni sé qué hizo Ni nada Me caes bien, Borja Muchas gracias, Borja Te queremos No se entiende nada, eh, Uli No, porque creo que se acercan demasiado al micro Y no se entiende Pero bueno Algo hemos entendido Perfecto Hay un chaval que se llama Borja Al que le debemos Le debemos la vida Le debemos la vida Seguro, no sé Quizás es alguien que lo invitó a restaurar ayer a Luis Ah, puede ser Puede ser Puede ser Puede ser En fin Esto ya se vuelve como El deporte tradicional Donde el relator El periodista dice Le mando un saludo a Carlitos Que ayer Las promos Bueno, pues nada Cuando quiera alguien invitarnos a comer Para que hablemos bien de él en el directo y tal Pues oye No diré que no ¿Sabes? No diré que no Y diré que sí Claro Mientras el carrusel nos permite ver cómo estamos en los otros partidos Wall, cómo estamos en ENS contra Viverr ENS 9 Miverr 4 Cuidado con eso Porque además Viverr está en el lado CT Sí Y Avangar 7 Navi 4 Avangar que parece que sigue Bueno, ahí luchando por el partido Buscando su primera victoria Y aparte Viverr está en eco Y timeout para Navi Mientras volvemos a nuestro partido 8 El lado difícil Force Contra 4 Ninjas de pijamas Que viene haciendo 4 rondas consecutivas Sí Avangar que ha sumado Otra ronda más por cierto La número 7 ya para ellos Desde ese lado CT Ese humo era para ganar conquistar el muro Ahí lo tienen conquistado el muro Doble bemoli por parte de la gente Ninjas de pijamas Blobski arriesgando Me encanta Una vez más Sin miedo Muy agresivo en la zona de banana Pero es que le sale bien normalmente Yo te digo que Cuando un jugador bueno es agresivo Ni siquiera te das cuenta que es agresivo Es como parte de su juego Como simple Cuando es agresivo decís Claro, pero está bien lo que dice Está bien ¿Cómo no va a amagar ahí? Claro, no Pero después, claro Ves a cualquier otro y decís No, ahí te das cuenta que no Solamente lo puede hacer él Con gracia Bueno, cuidado con esto Se están agrupando la zona de medio Force que no va a fallar el disparo en esta ocasión Acaba con el primero facecrack Que ya no va a jugar esta ronda Número 13 Bien, res Cuidado, cuidado Los tiene localizadísimos Se lo tienen localizadísimos Blobski Que ha rotado, que está en todos los sitios Es como Dios Cinco Con vida Por parte de Ninjas sin pijamas Cinco rondas Que han conseguido sumar ya Y eso que ha empezado el mapa Muy mal para ellos Cami Ahora no pierden ni tan solo un arma Ni tan solo un arma Como bien dice Walk Esto es importantísimo para la economía Quinta ronda consecutiva La gente de Force todavía Bueno, es que no puede comprar Force está en esta dinámica de compro Eco Bueno, o de eco Si querés Compro de eco, compro de eco Y la verdad que no le está viniendo bien Deberían haber escuchado un poquito Mis palabras de la economía 2.0 Y dejar de comprar constantemente Todas las armas tiro 1 Bueno, pues ahí lo estamos viendo Epístolas Simplemente para Force Lo van a pasar realmente mal Ahora en esta ronda ya Número 14 Blobski que sigue Bueno, abusando la zona de banana Sí, y ahora ¿Quién va a tirar la flash Para que puedan saltar todos Por casa, no? No momento nadie Porque el humo Les impide pasar Lo apagan Va a caer la flash Por parte del eco Hacia el cielo Rápidamente Fíjate como limpian al primero Facecrack que consigue el refrag Rápidamente también Y recoge Ese AK-47 del suelo Lo tienen localizado La cheque puede ser buena Cuidado con esto Uno de vida Uno de vida Vaya vergüenza Suficiente Pero bueno Buen plante Importante esto Para la economía futuro Facecrack que está mirando En la parte de casa Guerra va a tener que hacer La presencia después Que los chicos entren No puede entrar primero Facecrack que le ha cedido A Fleet el AK-47 Porque está muy tocado Él mismo Así que deciden aprovechar Mejor ese arma Buena flash Sale la flash ¿Qué quieren hacer? Está complicado esto Para el nip No está tan fácil El tiempo apremia El tiempo que está corriendo En el marcador Cuidado con esto Porque está Almacer dentro del punto Force acaba con Facecrack Atravesando Tiene que ser bonita Es aquí el Blobski Que bueno Está de modo intratable El chaval Está imparable Ahora mismo Aplauski en las últimas rondas Y la pregunta es ¿Ha llegado tarde Las rondas de nip? Porque ya Force Tiene ocho rondas Para Force es importante Y también psicológicamente Para todo el equipo Ganar la última ronda Antes del cambio de lado Después ya no jugamos el pistol No estaría mal ¿no? Porque sí que es cierto Que hay monopolio Ahora mismo Por parte de Niñas sin piñamas En las últimas rondas Todas consecutivas Ocho rondas seguidas Es verdad No, perdón No, han sido 7-1 7-1 7-2 Después saca una Force Es verdad Maravilla Bueno Pues veremos ¿No? Qué pueden hacer Ahora ya sí Con compra para esta última ronda Como era normal Full utilidad también Por parte de todos los jugadores Mucho fuego La zona de banana Ya está aquí Ya está aquí Plopsky Preparados La H Ha sido muy buena Plopsky se queda a 48 ¡Uy, ahoga! La flash Otra más No va a colar esta vez Se cambiaban los papeles Ahora el que tiraba la flash Era Plopsky Y el que asomaba Era Gerrard Que fallaba un par de disparos Quizá Plopsky No hubiese perdonado En esa posición Porque la verdad Que le hemos visto Muy enchufado Durante todo el partido En plan Ana Sí, sí, sí También Gerrard Pero bueno No puede ser todo correcto Siempre Así que En esta oportunidad 4-4 Esto favorece A la gente De Force Y vemos ya Como Leckro Toma la posición Adelantada en medio Y Rez también No quieren darle chance De que puedan entrar Al sigilo La gente rusa Flit que recogía Esa C4 Que estaba atrasada Prepara una utilidad Para entrar aquí En este punto de B Donde hay dos jugadores Está Plopsky Está Forrest También con el AWP En un momento Hay un humo Que les impide la visión 50 segundos todavía Por delante Cuidado porque Está empezando ya La rotación Leckro para acá Forrest acaba con el primero Cuidado con esto Flosky que se va al suelo Forrest acaba con el segundo Saca la Deagle Remata el tercero Qué bonito Una más Forrest Venga Ahí fallaba muchos disparos Era imposible Va a sacar el plante Pero por la espalda Le van a entrar O no Soltaba las balas aquí Le está regalando Leckro A punto de estado De llevárselo Una auténtica pena Uno para dos Va a ser muy difícil Ahora Le ha visto De nuevo Ya sabe dónde está Hay Molly El problema es que tienen Molly La gente de hinchas y pijamas Hay una Molly Que se puede tirar de adentro No la tiran Van a hacer el push Y la dos No sabe dónde está El primero No me lo creo Ex-Power Acaba con los dos Espectacular Lo que acaba de hacer Acorralada la bestia Kami En la esquinita Uno para dos Y ronda Para Forrest Como tú decías Es importante que se quedase Esa última ronda La gente que está flipando Allí en Moscú 100% Y mira también Ahí lo vemos arriba A Zuni El nuevo integrante De ENS Es la primera vez Que yo Bueno también Hubo su vez Que han jugado Enfrente de su público Pero hacía mucho tiempo Que no veía un evento Tiruno La gente jugar Con el público local Entonces tenemos a Navi Que tiene una gran responsabilidad Y también vemos a Forrest Inclusive y a Vanguard Que son los tres componentes De la región CIS Y claro El público va a estar Muy a favor de ellos Pues ahí estamos Viendo algunas repeticiones De lo que ha pasado Imagino porque han llegado Al cambio de bando Igual que nosotros En los tres partidos Diría Casi en simultáneo Casi en simultáneo Vamos a ver De momento nosotros Tenemos un 9-6 Con un Force Increíble 7-6 En Avangard Navi Ya está por terminar esto Vamos a quedar Con estos últimos Dos rounds Hasta que empiece De vuelta el Force Sí Avangard Con una compra Bastante humilde Es más Nos vamos a quedar Con esto Hasta que cambie el lado Yo no sé Si no deberíamos ver El otro pistol Pero bueno Ya lo vemos ahora Bueno con esto El humo que niega Completamente la visión Ahí electrónica Aún así Bastante Buseado Lo está escuchando Perfectamente Saltar Kikert Que va a lanzar el humo Le va a golpear Incluso un poquito Lo están bombardeando A Yame Y a Kikert también Cuidado Sí Se está quedando muy tocado De hecho A 53 Y a 44 De vida A 9 Ahora Kikert Suelta el H Se intenta defender Pero Va a pisar el humo Seulo quemó a Kikert El pasado Contra el presente Y el futuro De la región SIS Qué error Ahí De Kikert Se queda muy tocado Pasa de 9 Vida No ve el Quizá el fuego Que tiene A la derecha Bueno por nada 5 para 4 Ahora Ronda favora A Natus A Natus Vincere A Navi Se agrupan aquí La zona de medio Como estamos Viendo Con Sanji Que está Muy cerquita Intentando Escuchar algo No se están descubriendo Tampoco los chicos De Navi Es más Si no me equivoco Actualmente Tenemos en pantalla Los últimos segundos Subcampeones De Meijer Consecutivo Vanguard Y Natus Vincere Ojo Sanji Lo van a limpiar Me parece Cuidado Le pusean largo Sanji está Pivot Pero Sanji está Escuchando todo Y no entiendo Por qué no llaman Los compañeros Con 30 segundos Error Cuidado Acaba con el primero No inicia ninguna rotación El equipo De Avangar De hecho Van a rotar Ahora Muy tarde Por la zona de banana Van a ir los tres juntos Se acabó O sea Lo habían dejado a Sanji A ver que hiciera Lo que pudiera Pero si una rotación Más rápida Por parte de alguno De estos jugadores Quizás hubieran defendido Mucho mejor la parte de largo Y quizás con una kill De alguno de estos jugadores Y una kill Que sacó Sanji Hubiera sido mucho mejor Van a ir a guardar Imagino No quieren pelearlo Ni de broma No, no, para nada No hay nada que pelear Salvo Booster Si los vienen a buscar Que tampoco es la economía De Natus Vincere Estamos atentos Del partido nuestro Que es Force Nip No sé si está por empezar O no Igualmente 7-6 Se van a ir al 7-7 Y la economía De los antiterroristas Muy tocadas Han forzado ahora todo Pero De cara a esas últimas rondas Van a ir muy justos Sí, sí, sí Voy a preguntar a la realización Si ya están pensando Del partido de Force Nip No sé si lo saben Sí, ya lo tendremos En cuanto comience Ahí vemos El estadio espectacular Muy bien Todavía no ha empezado En Moscú Alguna grada vacía Eso sí Pero bueno Podemos hacer que la final Cami se llenara Está bien El número Pero hay unas butacas vacías Pero para mí está uno Buscando birra O así Puede ser Puede ser 7-7 Como estamos viendo aquí Y fíjate Como decíamos La economía de Avangar Muy justa Van a ir con alguna V9 Algunas famas Y parece que ya El niño se pillamos Contra Force Empieza Así que cambiamos Rápidamente Para seguir Nuestro partido Este Que es el nuestro Efectivamente Ronda de pistolas Segunda Recordemos La primera Ha sido para Force Otra más Para ellos Cuidado con esas Dos flashes Y el humo Que tiene el lecro Humo y flash También por parte de Force A ver que tiene preparado Aquí Nip Vamos a ver que tiene preparado Nip Parece que va a ser Una entrada en A Tiene humo Y doble flash Y humo y flash Me parece que va a ser La entrada con humo Moto Wow Espectacular El disparo de Guerra Para acabar con Fleet Que no ha tenido opción Un momento Se pausa la ronda Ahora mismo Preparando la utilidad Quizá ahí va a caer Ya por parte de Nip Para entrar en este Punto de A Bien red Acabando con Jerry Cuidado con ella Sin piñama Así que ya Ha encendido el motor Ya ha encendido la maquinaria Va a sacar el plant Rápidamente A plaus Que aquí lo estamos viendo Mientras tanto Almacer y Face Que van a tener que Intentar jugársela Al rey Pero lo tienen Realmente complicado Muy muy complicado Es un 2 contra 4 Ya con la bomba plantada Como bien decía Wolf Ahí está El post plan Súper complicado Muy difícil Localizado Plops Se acaba con Facecrack Y es ronda muy sencillita Para ninjas sin pijamas Me da la sensación De que se está viendo Sobrepasado últimamente En estas rondas Viene mucho mejor Mucho más fuerte En las últimas 7 o 8 rondas La gente de Nip A pesar de haber perdido La última ronda Del lado Del primer lado Tenemos un 7-9 Se puede acercar peligrosamente Pero otra vez Lo que vemos En el meta actual De parte de Force O sea Forzada en la segunda ronda A pesar de haber perdido Y quizás Ni siquiera sacando Muchos kills Tampoco Está igual Empieza esta ronda Ya número 17 Cuidado Con la Scout Siempre peligrosa Aún así Ventaja Clara de armas Para el equipo De niñas sin pijamas Esta ronda De ronda que debería ser Para ellos Cuidado Cuidado Te lo estaba diciendo Scout peligrosa Siempre Por el que se va al suelo Increíble Me encanta la Scout Una de las armas Más lindas del juego Más diferente también Corres casi Con el cuchillo Mirá como está corriendo Se abre Corriendo casi Antes podías disparar Y saltar en el aire Lo cual era también Más alevoso Me encantaba Creo que hay que volver A esa Scout voladora Parece que tenía mucho atractivo Tiene que correr para atrás Porque la Mac Va a venir corriendo Cuidado Acabando con El jugador de Force 4 para 4 Ojo a la entrada Mini Pit A ver con la Deagle Complicado Es complicado Es complicado Facecrack Se le ha regalado Vp en la mano Mira, mira, mira Cómo lo aprovecho Al final Plus que acababa con él Quien si no Va a sacar el planta Guerra de aquí Ha sido muy extraño Le ha llovido un hombre Del cielo Y le ha regalado un arma Pero mi pregunta es Fleet ¿Por qué nunca fue a ayudarla? No entiendo Fleet se quedó atrás Ha sido raro No entiendo eso Lo sí Remata a Jerry Busca un poco de refugio También en la caja En el propio humo Se mete adentro Guerra y que lo limpia Qué error grave de Fleet Lo dejó totalmente vendido A su compañero Cuando podía ir a asesarlo Si él estaba apoyándolo Inclusive lo sacaba Un poco el ángulo A los jugadores de Nip O si no Trataba de matar a alguien O que se asome Igualmente con su compañero Error grave Grave, grave De Fleet Y aquí ha sido Super extraño Mira, mira ¿Ves que todavía Fleet Está detrás del humo? Sí, sí Es cierto No te va a pushar un humo Están entrando por largo Error grave, grave de Fleet Muy pasivo Quizá Fleet ahí Pero bueno Le cuesta la ronda Al equipo de Force Ningga sin piñamas Que lleva dos Me hago una auto-lesión A Fleet ahora Por eso tiene una USP No sé Ni se compra la P250 Bueno Se queda con 2250 dólares El jugador de Force Que a mí que ha tirado El boli Volando Flying Scout Del boli Scout Albacer que se muere Bien de nuevo La flash de Plopsky Sigue Raid Haciendo lo mismo En este caso Desde el lado terrorista En la zona de Banana Cuidado con Lecro Que entraba aquí por la ventana Madre de mi vida Lecro De dos en dos Espectacular Ventaja clara Es así de armas Ahora para ninja sin piñamas Pero aún así Cuidado porque están recortando La diferencia en el marcador Y le voy a preguntar Si me puede decir Cómo están los otros scores Tanto de mi BR-Benz Y contra el Avangard Force Y ahora lo decimos en vivo Seguramente Ahora lo tendremos Aquí como veíamos De nuevo Beret y Plopsky En la zona de Banana Pues mira 10-8 Para Enns A favor de mi BR El otro partido Que no lo estamos viendo Porque yo creo Imagino que están En el cambio de bando Ahora ellos Que ese partido Va ligeramente atrasado Volvemos rápidamente ya Al que nos importa Que es este El que estamos siguiendo Desde el principio 9-1 en el marcador Es como se ha igualado Todo esto ¡Gerry! Acabando con Plopsky Dándole su propia medicina Flash Le puseo Y te acabo matando Y le hace hacer una chilena La mítica chilena De 1.6 Cuando lo matabas Y volaba hacia atrás El jugador Y cuidado le creo De nuevo Entrando por el balcón No más Y Facecrack ahora Que no se lo va a perdonar No Y X-Power Lo vio también A Res Pero claro Salió corriendo tan rápido Con la magna Y le pudo tirar el tiro Pegar el tiro Jerry está en B Está con su compañero Que se parece mucho a otro Que es Almaser Sí Almaser El de las gafitas Sí señor Bueno Aquí esperando a Gerrit Está junto con Forest Va para allá a Res también Ha recogido esa SG del suelo Res eh Importante también Muy pasivo por Forsen A No sabiendo donde está la información Esto le da mucha oportunidad A la gente de Nip No me está gustando de nada Me parece que Nip Se puede llevar a la ronda Cuidado Un Sherry encima En 3 y 4 de vida No están buscando información Y mira como se van a colar Todos por CT Y no puedo creerlo Se están colando Todos Cuidado R de Iapsoma Y va a terminar Con la vida de Almacer Importante esto Jerry que responde también Ha visto la bomba además Acabando con la vida de Red Y aquí Forest Cortando rotaciones Qué bien Forest Qué bien se ha colado Hacia la zona de CT Cuidado en la iglesia Cuidado en la iglesia Aquí está Jerry Y va a ganar ese duelo Se queda 5 de vida Jerry Flitz que remata Kill Y por lo tanto Ronda para Force Que suma una más Después de una sequía Y comete un error Forest Porque está bien que tenía La kill fácil Corriendo el jugador Que hacía la rotación por CT Pero primero tenía que liberar El lado de Construct Tenía que haber mirado Donde estaba Jerry Porque Jerry había matado A su compañero Y con esa amenaza El compañero quizás No podía ni plantar Ni siquiera llegó a plantar Justamente Y ahora la décima ronda Por parte de Force Inclusive Las leyendas pueden errar Veremos Es complicado Cami Ahora ya sí Hay compra por parte De ambos equipos Con estos 9 10 marcadores Ojo el tiro de X-Force Se puja por medio Vuelve para atrás Ok Tres jugadores en B Lopskid de nuevo Muy tocado Con la utilidad Lanzada por parte de Force Ahora en banana 67 de vida Para el chaval Al inicio de la ronda Y veremos X-Force tomando un tiro en medio Muy arriesgado este jugador Me gusta mucho Como juega X-Power Y la escena sí Es muy fuerte Tiene múltiples jugadores buenos Sin duda Cae la flash Prusheaban ahí Pero no había absolutamente Nadie Ahora defendiendo un poquito más atrás Los chicos de Force Vendiendo completamente La zona de banana Ojo cuidado El timing Cuidado que puse al máster La flash Plopsi estaba cegado Ha terminado con el máster Diría cegado completamente Uy cuidado con eso Casi lo peina Se ha arriesgado Aún así Soltaba la H Y dejaba A fleet A 10 de vida Allí R62 Ojo Facecrack Que tiene el ángulo Se va a asomar en AD Lo he visto perfectamente Ese está asomando en AD Y no lo ve res Va a tirar el humo chiquitito Para poder pasar Va a ser un fake Fleet Acá va con lecro Ojo Es la entrada en AL finalmente Sí Tenemos el jugador Que no es Que no conozco la cara Fleet Ahí está de vuelta Pullendo por largo Mata uno Deja uno en 23 Que es Forest Y sabemos que está el otro en balcón Están totalmente Pero a ver A ver No entiendo por qué está en B El jugador Si sabes que Esperando quizá Una posible rotación Pero es un poco extraña Para ese timing Quizás le podría haber cerrado Para ir a pushar directamente A muro Y saltar en el muro Y es mucho más efectivo Para la gente de Forest Quedan 17 segundos Hay que recoger la C4 del Sol Y plantar Cuidado por ese Tiene que dar mucha prisa Ahora el equipo De niñas y en pijamas Cuidado con esto Disparo de Forest Qué bonito Facecrack Que lo tenía A placer Para rematar a dos jugadores Que además venían incluso tocados Así que nada Ronda Por lo tanto Ahí lo estamos viendo Para la Force 11-9 Y yo aprendiéndome las caras De los chicos de Facecrack Perdón De Force Facecrack De Facebook Sí, sí, sí Ahí lo estamos viendo Como Facecrack Remataba la ronda Y ha abierto Forest Muy rápido Acabando con los paul Están en punto Sí, sí No se lo esperaba Sorprendente Eso que tiene la mano Facecrack Que lo están viendo Es una bolsita Que te da calor Entonces si tú eres De sudar mucho las manos Con eso te quitas la humedad Ahí está Lo que tiene ahí Por las dudas Porque lo van a ver Muchos, muchos jugadores Profesionales Siempre tienen Algunos tienen toallitas O algo para poder secarse las manos Es importante que tengan Un buen grip El agua Desde ya Por supuesto Si estás buscando el tuyo Sí, pero Ahora lo voy a coger Mientras estamos viendo Que Enz ya está 11-9 a mi BR Que mi BR saca a Frax Y está en un 3 contra 2 Ojo Está en un 3 contra 2 Y la tiene que ganar Taco está plantando en A Están los jugadores de Enz Que no sé si van a ir A buscar el retake o no Me parece que no Que ya han dado perdida Y del otro lado Tenemos un 8-8 Avangar contra Natus Vincher En un mano a mano Entre Bumblich Y Hame Ojo, eh Del otro lado En nuestro partido Tenemos un 11-9 Pero con Un eco por parte de Ninjas y Pijamas No sé si podemos ver El mano a mano Ahí ya está La resolvió La resolvió muy bien Hame poniéndose Ya Adelantándose a ese Navi 10-9 Para la gente De Avangar 4 para 4 Con un plan muy humilde Aquí por parte de Ninjas Siempre llamo son así Están intentando luchar La ronda Pero va a ser realmente complicado Forrest y Guerra Cuidado, eh Forrest que va a mantenerse con vida Aún así Se está quemando Y se murió Y se murió Se está quemando Y se murió No podía hacer absolutamente nada Tenía encerradísimo Flip que acababa con él Rápidamente Ronda por lo tanto Para Forrest Otra más para ellos Que parecía Que estaban un poquito dormidos Al final de la primera mitad Pero ahora han despertado otra vez Y lo hablábamos ayer Con Ulises en pantalla El counter es como Ese juego de tenis Donde Es de rachas y rachas Creo que lo hablé con Craniel Es como el tenis No es que es un punto Puede ser para cualquiera Cuando ahí está mentalmente fuerte Cuando las cosas vienen bien Generalmente ¿No? Mantienen hasta que el otro Lo puede quebrar mentalmente No solamente por parte del juego Y esto es exactamente lo mismo Vemos que hay rachas Y rachas Rachas y rachas Ahora mismo Tenemos una racha Para una racha de Nip Empezamos en la segunda ronda En el segundo lado digo Y después ahora tenemos Lo mismo por el lado opuesto De Forrest 12-9 Vamos a ver eh Porque se están colando rápidamente Por la zona de medio La flash ha sido muy buena Facecrack acababa con uno Pero rápidamente Prefra por parte del Ekro La WP que se defiende Cuidado ¡Wow! Espectacular Rex Power Una más eh Para el chaval Que nos está gustando bastante En el día de hoy Forrest Puseaba en la zona de apartamentos Y lo acaba matando Pero se ha terminado con flea Cuidado que aquí Jerry viene A buscar la muerte Plus que se la da Y es uno para dos Al Mather que viene Contra los dos jugadores De Ninjas sin pijamas Que tienen toda la ventaja Ahora mismo Y tiene chance todavía Pero es que ¿Quién es el que está puesto ahí? Es Forrest Tiene toda la chance Para poder ganarlo Está escuchando plantar Al Mather Cuidado Muy bien Forrest ¿Sabes cuál fue el error? X Power Cuando hace la doble kill Agarra una flash Y por la ansiedad La tira Picándola para el de corta ¿Qué pasa? El compañero Fleet Estaba pusheando Entonces lo siga Su propio compañero Y en ese interín Él O se deben estar hablando Se vuelve para atrás Y Forrest lo coge Por la espalda Y en ese mismo momento También lo matan a Fleet Porque estaba fuera de posición Mira, mira Eso Ves que está agarrando Y la va a picar Y en ese momento Lo molesta a su compañero Por cosas así Se puede perder Tranquilamente una ronda En este partido Hombre Te ha costado la ronda Probablemente Y ahora vas a tener Que ir con pistolas O sea que fíjate Esa flash incluso Puede costar dos rondas Cami Ojo Sí, sí, sí Pero bueno Tampoco le vamos a decir Al chaval Que se ha hecho un granísimo partido Totalmente La scout de X Power Que ya vimos Que le podía sacar la cabeza Lo peinaba Al señor Forrest En una de estas rondas Y ahora puede suceder Tranquilamente lo mismo De nuevo Cuatro jugadores En el punto de B Por parte de Force Tan solo permanece Uno Va a ser Facecrack Si no me equivoco La zona de Sí Estoy adivinando las caras Creo que es Fleet Creo que es Fleet Aunque No, Fleet está ahí Fleet está arriba Tiene el flequillo loco Sí, sí, sí Uf Sí, creo que es Facecrack Entonces Sí, es Facecrack Correcto Lo sigue buscando aquí La cabecita Para intentar sorprender a Lo dio Ese Power Y se la va Hace una vez más ¡Flying! Se ponen en línea Y que no perdona ¿Por qué volás así, amigo? Facecrack va a poder agarrar a Force De atrás Y le va a robar el AK Sí Ahí está Hay otro más Cuidado Ojo de bien ahí Cuidado El duelo que es muy importante Que viene la mague Cuidado El duelo que es muy importante Y lo va a ganar Facecrack Espectacular Le creo que tenía que venir A hacer el refrag Desde la zona de medio Lo vio, lo vio Que la mete tarde Sí Nada, Jerry que lo va a tener muy difícil Cuidado Que saca la kill Uno para uno ¡Mano a mano, eh! Vaya complicación Es que se está pegando Ninja sin pijamas En esta ronda Recordemos la compra de Force Iban con pistolas Este ángulo es matador Este ángulo es matador Igualmente Mirá Como se la timeó Jerry igualmente Uff Qué pena Qué bien Lecro Qué bien Lecro Lecro que resuelve Ronda para niñas sin pijamas Aún así Les ha costado muchas armas Muchísimas Te cuento una mini historia Con Lecro Nos encontramos en Blas Pro Series Estaba con Golden También en el sueco Yo le estaba diciendo a Golden Que me parecía uno de los mejores IGL Súper humilde No, no me digas Esto Lecro estaba al lado Lecro es una bestia También como IGL No eras IGL Y en un momento Le digo un par de palabras En sueco Y me dice ¿Cómo sabés sueco? Le digo Es que yo tenía ex Que vivía en Marsta Me dice Yo también soy de Marsta Está ahí a 45 minutos Desde Estocolmo En un lugar perdido Y él era de ese lugar también Increíble Así que Le mandamos Un saludo a Lecro Y yo es verdad El mundo es un pañuelo Y nosotros somos las mocas Ay Has tenido una exnovia sueca Sí He tenido una novia Y también rusa Y ahora estás aquí conmigo Bueno Pero Claramente Tu vida va Va cada vez a peor No Cuida que bueno Pucheo de Jerry Que bien Jerry Sí señor La flash Una vez más Estamos viendo muchas flashes En banana En el apoyo Y un jugador puseando El momento que cae la flash Sabes que te va a pusear alguien Espectacular Forrest A través del muro Acabando con ese power Muy bien Muy bien Forrest Y esa Molo le pudo haber quitado Unos puntos de vida Al señor ex power Cuando vemos a Jerry Que se lleva el out Y va a defender solo Tenemos a Rez Haciendo de lurker Por esta zona de ups Lo voy a ¿No lo vio? Facecrack lo está buscando Este ángulo es matador Es muy difícil Que entres Y estando ese ángulo El primer kill Es automático Aparte de ese t Cuatro contra cuatro Jerry tiene el out Facecrack está jugando En la posición preferida De twist El jugador de liquid A ver eh Porque fíjate La C4 orientada Ya se bombadea Los jugadores Muy presentes En esta zona también Plowski Que permanece solo En la zona de banana Los han localizado Flick que veía En la zona de medio Ahí a Lecro Si no me equivoco De hecho le dejaba 23 de vida Plowski que ya está rotando Con sus compañeros Para intentar atacar En este punto de A Lo van a intentar Vamos a ver Que pueden hacer Bien Forrest Acabando con Facecrack Recoge la C4 Plowski Viene rápidamente Para intentar sacar el plante Flick que está Acorralado en el punto Le creo que le pusea No te puedo creer Uno de vida Le creo que estaba muy tocado Estaba 23 Kami Y aún así Se va a quedar a uno Injusto Porque se asoma para corta Dispara unos tiros Y sabe que se tiene que dar vuelta Porque probablemente Le pusea a alguien Que lo había escuchado Antes en larga Y aún así Lo deja uno de vida Nah injusto Los dioses de Contra No estuvieron conflictos Una pena Pero bueno Complicaciones ahora Para Forrest Que no creo Que luche largo Mira te das cuenta Que la otra vez me equivoqué Porque Lecro En realidad la vida Cayó tanto Que parece que está muerto A pesar de que esté En la carita Obviamente Es cierto Sí es complicado Además Bueno normalmente Estamos acostumbrados Nosotros al HUD también De Superliga Orange O de la Copa En este caso Que estamos comentando Últimamente Y el HUD De Blast Pro Series Es bastante particular También en los colores Ya de por sí Y demás Y bueno pues a veces Cuesta ¿no? Sí Acordarse Cuesta 100% Bueno pues un poco Familiarizarse de nuevo Con el HUD De Blast Pro Series Que pues comentamos Una vez al mes Una vez cada mes y medio Está bien Son dos días Al final Son dos días En la vida ¿no? Son dos días Y luego el mapa Que bueno pues también Qué bonito El mapa que cuesta mucho Cuesta mucho acostumbrarse a este mapa Uf Qué lindo Forrest Y lo quieren Y hay gente que lo quiere retirar Que juega hasta que no le dé las manos Hasta que diga basta Él Pero él lo tiene que decir No lo retire nadie De hecho lo que me gusta Del counter Es que nadie sabe Hasta cuándo puede llegar Con la edad ¿no? Tenemos a Fox Con 33 años Que va a cumplir con 34 O tiene ya 34 Que es mi quinta Fox Es cierto eh Yo creo que es el eSport Donde más Más hijo llega Sí, sí, sí Cuidado Qué bien Ay qué bien al Mácer Acabando con tres favores Pueden acabar con un tercero Cuidado Que no se pone en línea Y al Mácer Lo se acaba rematando Espectacular 4K para el Mácer En lo que va de ronda Podría conseguir incluso El quinto Que da Rez con vida En ese punto de A No tiene la C4 Estaba recaudando kills Cuidado Rez Lo han localizado ya rápidamente Inician la rotación por banana Pero la C4 Mira está todo en banana Ya está Se acabó Muy mal se le tiene que dar aquí A el equipo De Force Dobleado Cuidado que es el dosado No, no va a poder Flick acaba con él Y ronda por lo tanto Para Force Número 13 ya En las rondas que tiene Force Se acerca ya a San 16 Y el Mácer En su almacena Haciendo inventario de frags En banana, ¿no? Sí, sí, sí Una Dos Y dice Me parece que me faltan dos bananas Pin, pin Excelente Y es el pre-control Sí, señor Pues nada Ronda facilita Rápida para Force Gracias al Mácer Ahora ninja sin pijamas Que mira Problemas económicos Me hiciste acordar Ahí está El nuevo jugador Bueno, un jugador De 9Z En el Fortnite Que salió quinto Que tiene 13 años Que es argentino Y el loco es muy coqui Pero muy coqui Y cuando juega Y dice Facilito Y sí Las entrevistas Dice ¿Cómo te fue el partido? Facilito Así, digo El loco Va sobrado a full Pero bueno Tiene con qué también Hay que justificarlo Puede ser que sea rico Pero claro El loco Te mete todos los goles Cristiano No, no Claro, claro Al final sí Fue muy sonado El caso Donó muchísimo dinero En el Fortnite 900.000 dólares Con esa edad Pero bueno Hay que ser muy bueno Para llegar ahí, ¿no? Hay que ser muy bueno Para llegar a tanto dinero Y hay que entrenar Talento, todo Sin duda Una compra forzada Por parte de Nip Dos pistolas Y dos M... Perdón, sacas Y una SMG Una MP en manos de res Fritas el pulleo Ojo, esto te puede sacar Hay dos... Ah, ahí va a sacar una Va a sacar una y media Cuidado Ha fallado Ha fallado en muchas balas Esto no te lo puedes permitir Pero a Face Era que está ahí Para resolver un poquito La papeleta Cuidado con Jerry Puseando Qué bien Ganando la espalda La ronda está acabada Perfectamente No lo vio No lo vio Tazo de ganarse esto ya Hombre Ya sacan... Si ganan este mapa Nueve puntos De nueve posibles Claro Mejor imposible Nueve posibles Mejor imposible Me gusta tu... Tu trap Ahí tu trap escondido Ahí... ¿Eres de trap O eres de rap? ¿Qué eres? De... Tar... Tarruella No sé cómo se dice Yo soy... Cuidado ¡Ujo! Uf, uf, uf Le ha dado incluso, ¿eh? Ese power se quedaba Un poquito tocado Parecía que quería jugar rápido De hecho se ha colado Plops Y en la zona de apartamento Cuidado porque puede sorprender ¡Ay! Plops Se ha sacado con el primero Flit que estaba Preparado para machacar A Plops Y si salía Nip está jugando Para el empate Pero con esta baja Ahora quizás Tiene un halo de esperanza Sí Porque recordemos Que hay empate En la Blast Pro Series Sí, no, sin duda Sin duda No han querido comprar ahora Así que se conforman Con que Forces Pueda sacar 15 rodadas ¿Qué es eso? Ah, está echando el arma La está sacando el arma Para que no la puedan coger La gente de Nip Sí Espectacular Buen humo Cuidado que van a pusear Muy raro todo esto ¡Ay! Se iban a saltar el humo Pero es imposible Facecrack Que la saca Va rematando Le creo que ha terminado Con Jerry Jerry, ¿por qué pusea? Una vez más Jerry le da una opción ¡Oh! Bien Flit, está en un ángulo Estaba como Batman, ¿no? Sí Estaba de arriba En el balcón Subido Ronda número 15 Para el equipo de Force Y lo tiene prácticamente hecho Hay que rematar ahora Que hay muchos equipos Que vemos que Cuesta Les falla, ¿eh? El cerrar partido Uf, mientras vemos a mi BR Sorprendente 13-12 Y del otro lado Tenemos un 11 a favor de Vangar Y 10 para Natus Vinci Y esto está Kenchi, Kenchi, Kenchi Caliente Muy igualados los tres mapas Sí Muy igualados Y aparte Uno de los mejores equipos Que estuvo jugando En la primera jornada Fue Nip O sea que no es tan imposible Que quizás se pueda llevar A esta ronda Y forzar un empate Veremos De momento Esta podría ser La última ronda De este mapa Dependerá todo De lo que quiera hacer Force Ojo, está escondido Get right Puseando aquí Muy agresivo Se han cruzado No, no, no Get right lo dejó pasar No lo ha visto Qué bueno lo de Get right Y Jerry otra vez Puyendo Para Para de puyar Jerry Ha terminado con uno Va, Force A rematarlo Ah, Flip era Flip que se colaba así Cambiaron de posición Qué raro Muy extraño Pero bueno Kill por kill Ya sabes Favorece siempre Al lado terrorista Doble out Para la gente de Force Cambian todo su estilo Para la última ronda No sé si es lo más correcto Esto de parte de Force Parece que lo que estaba funcionando No se debe tocar Equipo que gana No se cambia Hombre, eso Eso es una norma Pero siempre se deja de ganar En algún momento se deja de ganar En los ciclos Sí Yo creo que Siempre se acaba Cualquier equipo de la historia De cualquier deporte Por mucho que gane Al final Se acaba El fin de ciclo ¿El fin de ciclo? Pero dime El fin de ciclo Dentro de mi mamá No, no, no Estoy hablando Ya más en general Estás hablando de guardiolismos Y maurinismos Sí, sí, sí ¿Tú eras de Mourinho O de Guardiola? O eras un Moudriño Uff Es que soy del Real Madrid Entonces Sí, pero da igual Da igual Guardiola Mourinho no me gustaba demasiado Guardiola Hombre No se le puede decir nada malo La verdad Por mucho que A mí me gustó Cuando entró Mou Porque le dio mucha chicha A la liga Pero chicha Sin duda Chicha Son 20 segundos Y todavía Nip no entró Efectivamente Se tienen que dar mucha prisa Ahora cae la utilidad Rápido Cuidado con esto Cuidado con esto Se sume Se sume A la fuente Termina con dos jugadores Le da igual Todo haciendo parkour Aquí A G-Ride Ya con Incluso toda la edad Sí Está ágil Le da las rodillas Los talones Los tiene mantenido Y bueno Va a ser ronda Para ninjas sin pijamas Hay economía de sobra En force Para comprar la ronda Que viene Así que no se tiene Que preocupar demasiado Sí Pero lo que te decía Equipo que gana No se cambia Acá con un force Puyendo por banana Cambiando de jugador A flick Que está siempre jugando En A Lo pones en B Doble out No amigo Otra Otra Esto lo tenías ¿Sabes cuando hubiera Hecho esa ronda Diferente? Lo hubiera hecho Si perdíamos esta Jugando normal Si jugamos normal Como estamos jugando La ganamos Ganamos el partido Si perdíamos Lo cambiaba Y ya después Por lo menos tenía El último tiro Que es el último match point Para jugarlo como yo quiera O diferente O normal Por así decirlo Porque la economía Nos avala Bueno Van a tener oportunidad De comprar ahora Como estábamos diciendo Van a tener oportunidad De variar la estrategia De volver a lo mismo Claro Que quieren hacer Claro Ese es el problema Es que ahora Nip Si lo hace bien A ver Esto son dos cosas La cabeza del IGL De Nip Va a decir Van a volver a jugar Porque toda la gente Vuelve al últero Siempre es así Toda la gente Cuando se siente en la cuna Cuando se siente cómodo Vuelve a eso Siempre Entonces van a volver En teoría La gente de Force A jugar como estaban jugando Con un ex power Que está teniendo mucha presencia En el medio Con un out Dos jugadores Uno en pit Uno en punto Y dos jugadores en B Quizás ni siquiera Están puyeando De primeras hasta el fondo Hasta el árbol de banana La gente de ST Eso sería la norma Ahora Si saben esto La gente de Nip Mientras vemos el carrusel De los otros mapas 14, 13, 11, 11 Si saben esto La gente de Nip Debería ser algo diferente Ahora La sorpresa va a venir Del lado de Force Si es que Por segunda vez consecutiva Hace algo diferente Eso lo veremos ahora Mira eh Mi BR sin compra Entrando rápidamente En ese punto de P Del mapa de Mirage Si saca dos frags eh Si si cuidado Porque lo puede conseguir Pero no Lo shuteo Lo mató a Lu Atrás de la pared Si está Lu con el AWP Plantando la C4 Mi BR Va a ser muy complicado Va a ser muy difícil Va a ser muy difícil Aún así Taja de Hermano Ya lo han recuperado Ojo con banana eh Que ya están Si Volvemos al party Aquí de Ninja Sin pijamas Otra Cambiaron la forma Y vuelven a jugar De la misma forma Que está en la anterior Pero esta vez Fusteado ahí Al Master Cuidado que te van a pillar Amigo eh Cuidado con esto Tiene que echarse hacia atrás Soltaba ahí la vaga Ploski a través del humo Pero sin demasiada fortuna Cae el fuego También se tienen que echar Hacia atrás Los jugadores De la defensa De momento Bueno Bastante spliteados En el mapa También los chicos De Ninja Un shuteo Un shuteo ahí Disparame Cuidado Un poquito De momento Aguanta Aguanta el punto Pero el tema es que Forrest ya tiene Cogido el ángulo Y ahí te echan para atrás Ganan la posición En la esquina Limpian sacos Y van a preparar la entrada Pero mirá lo que le están haciendo Son tres jugadores Cuidado con esto Tiene que abrir la flash Tira la flash Amigo Tendría la antes No después Ahí va a pusear Sin flash incluso A punta estaba Al Master De sacar el segundo Pero muy bien Flete la cobertura Ya está Dos por cero Para Force aquí A rotar No No te puedo creer Xpower ¿Por qué estás tan greedy Adelantado amigo? Puedo con facecrack Puede sorprender Acabo con el primero No puede ganar el segundo Era red Y además Tiene la c4 Va a sacar plantel Equipo de Ninjas y Pijamas Situación de tres parados Ahora Force con superior de numérica Pero tiene que jugar Al retake Sí Pero esto lo veo muy de cara A favor de Ninjas y Pijamas Porque Force Lo que va a hacer típicamente Es no va a pusear Hasta que llegue Su tercer jugador Ahí lo vemos La saca la kill La error Xpower ¿Por qué no se fue para atrás Con un 5 contra 3? ¿Por qué vas a jugar En esa zona Donde tiene tanto peligro? Error grave El jugador ruso Cuidado Le va a localizar Force Lo va a limpiar Tan solo que la fleet Lo limpian 14-15 en el marcador Cami Y la economía No es demasiado alta Para Force Es que Force viene con dos errores Grave Primero Cambiar lo que está funcionando Mientras vemos Doble match point Por parte de la gente de ENS Contra mi VR Un 15-13 Y después Es el hecho De volver a repetir Lo que no funcionó Salvo con un twitch De diferencia Que era que lo querían Bustear arriba de muro En vez de pusear fleet Por la parte de banana Errores que no comprendo Y que quizás ahora Se lleven el partido Pero estos dos errores Casi le pueden pagar el partido Y X-Power Otra vez Recuerda la flash Que tiró Habiendo matado dos jugadores De apps También lo molestó a Flip Y eso le costó la ronda Y ahora puede ser Que por culpa de él Que no puyó para atrás Que no retrocedió para atrás Le pueda costar también El empate a la gente de Force Pues fíjate Mira la compra Que tiene aquí En Force Complicado Anotar esta ronda ahora Probablemente Es un empate incluso Y es lo más probable Porque la compra Es demoníaca A ver También te digo Dígame Siendo Force Sacar un empate Contra Nip No Pero es que te aseguraba La final Viniendo de casi Está claro que tenía El partido en su mano Pero me refiero Bueno Yo creo que sigues teniendo La final bastante cerquita Sí Pero lo que pasa Es que sigues teniendo A Nip Que es tu principal contendiente Cuando vemos el pucheo Uy Es que rápido Lástima Era una de X-Force Qué bien Flet va a acabar con la vida De Plobski En la zona de banana Cae el humo Cae el fuego Hay por parte de Hay que robar el arma También Sí Pero se están rotando bien Dejan a un jugador Solamente en banana Humo para moto Flash para largo Puchean Facecrack tiene un tiro Uy Qué pena Buena Flash Se va a defender con la Flash En el suelo Es buena Hay matando Completamente a Red No veía nada Pero Flet también viene en el apoyo Acabando con la vida del Egro Dos para tres ahora Tres contra dos Cuidado con esto C4 plantada por parte de Forest Y sigue el color Sherry No sé si Forest está atento Que tiene en corta Estamos viendo Un match point a la vez Cuidado 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 Que Reykde Acaba con uno Flet Forest acaba con el otro Flet Se va a quedar muy tocado No va a poder Ronda para Nilla Sin pijamas 15 15 en el marcador Empate Por lo tanto Como dice Camille En este partido Que ha tenido Force Se les ve en la cara Lo sabían Lo tenían hecho Y se les ha escapado Una lástima Y creo Por haber visto con el rabillo Que era Empate también Entre MBR y Enns No he alcanzado a verlo Porque estaba muy centrado En el 1-1 Han empatado también Vale Ahora es el partido Que queda vivo 12-11 3-11 Perdón 3-11 Lo estamos viendo A Vanguard Que puede sumar Su primera victoria Contra Naby Oye Naby Y Naby se queda afuera De la final Naby mal Muy mal Y la gente ya está ahí Nerviosa Fíjate además Ahora la compra que tiene Flamie que No sé No sabe qué hacer No entiendo por qué no fuerzan Error por parte de Natus Vincere Tiene 1300 1600 Quizás tenga A ver Quizás estoy exagerando Porque quizás tengan un bonus Bastante consecutivo No lo sé Veremos Creo que sí Cuidado Se ponen en línea Cuidado con Aaron aquí Opa Bien Sanji Acabando Madura el knockout Y recogiendo Se acaba 37 Incluso En el suelo Dos jugadores Tan solo con vida Por parte de Naby Va a ser muy difícil Vemos aquí Bumich Cuidado con las balas Kikert Que lo acaba matando Cuatro contra uno Zeus Contra el mundo Es que viste que el ángulo Que estaba tomando El jugador de Bumich Que era con la M4 Está esperando un freno de AK Como que se abre Y se queda quieto Porque dispara con AK Pero claro La MAC Te va corriendo para la leche Y te pega en el punto O sea que Pues nada Saca planta Y Zeus tiene que robar un arma E irse Zeus que lo está buscando Además es el jugador con 1300 Ay Sanji Lo vio Lo vio Lo vio Y le limpia la cabeza Cuidado porque Hay otro más Se ha metido en el apartamento Shadrín Lo van a rodear Que es robar esto Y lo van a rodear Lo van a rodear Lo tiene en la espalda Y lo acaba matando Con la CZ Ojo eh Pues nada A vangar 14 rondas ya A su favor Y ya lo tiene Muy cerquita De sumar su primera victoria Después de un arranque Pues muy malo En el día de ayer Donde no fueron capaces De sumar el punto Ahora te voy a comentar algo Eeeh Eso es el refray ¿Verdad? Si Vale Eeeh Claro Míralo lo que le cuesta ahora a Force Porque Miver empató Y se queda con 5 puntos Nip tiene 5 puntos De empatar con Force Force tiene 7 puntos Si Y todavía está A un partido de perder Si si Y de que los pasen En cambio Si hubiera ganado Se queda con 9 puntos Miver con 5 O sea que ya no le favorecía Una sola victoria Para poder pasar a Force Y Nip que estaba con 4 Una diferencia abismal En lo que pasó En las últimas 3 rondas Por parte de Force Para mí Inclusive Si no clasifican la final Van a estar recordando eso Yo creo que se va a decidir En la última ronda Probablemente Si Quien pasa a la final En esta de las Force De Moscú Estamos en la ronda 3 Recordamos Hay un total de 5 Después tendremos el standoff Y después la gran final Aproximadamente Diría sobre Las 5 5 y media De la tarde Si Y tenemos a la gente Totalmente volcada con Navi Que es bueno El local Navi es ruso O sea tiene 3 rusos jugando Y abanderados como simple El ucraniano Así O el flame Perdón Zeus también el ucraniano Y avangar Claro son Un ruso y 4 kazajos Así que por eso Es el favoritismo Para la gente de Navi Y por Importantísima ronda De parte de la gente De Navi Tiene que ganar El empate no le vale Quedaría con 2 puntos Muy lejos De las primeras posiciones Es todo de nada Esta ronda Vamos a ver que pasa De momento parece que Posicionándose en la zona De banana Mirando ya hacia El punto de B Donde defienden 3 jugadores Ahí lo estamos viendo Por parte de Navi Puede ser buena Bien Kuker Acabando con Shippo No se esperan 2 No se esperan 2 dentro Puede ser bueno Igualmente para Navi esto No está rotando nadie Todavía por parte de Navi Cuidado porque cae Mucha utilidad en el punto Ahora por parte De avangar Que van a intentar atacar Aquí Kuker Acaba con Flamings Defiende Zeus Acaba con el primero Va a intentar Acabar con el tercero Zeus Que le está pasando Le van a comer rápidamente Demasiado ha hecho Zeus Ya en el 1 para 4 Wow Le da vida Sí, sí, sí Le da vida a la ronda 2 para 2 ahora Cuidado con esto Ay, ay, ay Adrien localizado Uh, la pilla Umich que se queda tocado A 46 de vida tan solo Va a caer el humo Por parte de Electronic Está rotando el equipo De vangar ahora Está rotando para A Increíble jugada Ahí está Le siguen vendiendo Como que es en B Espectacular Porque aparte Shane va a tener todo largo Y Adrien va a poder Plantear tranquilamente Esto es muy difícil Para la gente de Navi Sí Muy difícil A pesar de lo que hizo Zeus El no pujado de Bumblitch Es que no Se le hicieron muy bien a Vangar Muy, muy bien Muy bien Sí, señor Tarda, tarda en plantar Adrien Ahí está Está rotando Viene, pero lo tiene Jame aquí Va a hacer el disparo Qué pena Electronic Lo acaba matando Qué desgracia absoluta Uno para dos ahora ¿Por qué te pones en mayo, amigo? No lo vio pasar, eh Adrien tiene la jugada Tiene la jugada Tiene que esconderse Simplemente tiene que esconderse Seguramente uno de ellos Va a pujar por arriba de la moto Y va a estar ahí arriba A ver si sube arriba de la moto Ahí está Mano a mano Cuidado Cuidado, cuidado con el Uno contra uno Que a la flash A la espada de Electronic Pero le ha cegado ¡Está fregado! No me lo creo ¡Electronic! Remata la jugada Espectacular Recordemos Zeus se le aservía A sus compañeros Acabando el solito Con tres jugadores Pero qué error La tenía ganando La vanguardista Pero vamos O sea, Jame se pone En la posición de mayo Que es un escondite Para el CT Cuando están entrando los terror ¿No? Pero de ahí Es un one and done Es un tiro y escapas Entonces, ¿para qué? ¿Por qué no te vas A la otra esquina Y jugás del lado Yo entiendo Porque si alguien rotaba por banana Y estaba por medio Estaba en mayo Y podía matarlo Estaba en ese escondite Pero es mejor Venga, vemos el vamos Un par de vamos Si vos te podés jugar Del otro lado Más mirando al medio Puedes tener el control De que si banana viene rápido O inclusive si viene por largo Tenés un tiro Y te podés escapar De ese lugar No te podés escapar Error grave de Jame Y también la drende Aguantando tanto Para plantar No está antes En fin Errores Se ha demorado demasiado Ahí en plantar a Vanguard Y eso le acaba costando La ronda A ver que todavía está con vida Y eso que le he pintado La ronda Realmente mal Sí Tal y como ha arrancado Perdiendo dos jugadores En ese punto de B Con esa defensa De tres hombres que tenían La verdad que era Muy difícil Porque era el primero Que el primero que moría No podía hacer absolutamente nada 23 frags Que lleva simbol En este mapa Tremendo eh Se dice pronto Pero hay que tener 23 frags Es el tope a ver Sí 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 Como siempre Ahí hay mucha utilidad Muchas H Ahí en la zona de medio Que no servía para nada Porque está muy atrasado Ahí lo vemos Me pongo a pensar De vuelta en la ronda anterior Dejan y permiten Que Zeus Que sea Pril El peor jugador de Navi A nivel individual Les haga un 3 kill Casi un cuarto kill Y después cuando lo resuelven Lo habían hecho una jugada magistral Vendiendo que todavía están en B Sí Se van para ahí Hacen ese No sé ni cómo decirlo Par y P Par y P Sí la verdad que No sé Ha sido muy extraño Pero le ha costado muy caro eh Tiene que estar repitiendo Le puede haber costado la final Porque Avangar necesita los 3 puntos No le sirve el punto Porque de empatar Van a quedar con un punto Avangar Y un punto Navi Bien Booster Antes kicker Ahora booster Sí señor De momento Ahora ya solo defiende Un jugador Ahí lo estamos viendo Flaming eh Le van a entrar me parece A mí esto quedan en la P9 Nada más Sí Lo van a comer Se ha descubierto ya el disparar Con 3 jugadores nada más Está rotando hacia la zona de ruinas Ahí lo estamos viendo Adren de Lurker Es clave Que si puede matar a quien hace la rotación No se tiene que extralimitar a Adren eh Cuidado Flaming Se defiende Acaba con el primero Ha escuchado como plantaba Qué bien kicker Muy bien Flying AK Ahí está No Pero Adren no pudo matar a ninguno de los de rotación No Lo está escuchando aparte de Bumblech Lo ha escuchado Se ha dado la vuelta a Bumblech Le hizo la contra Sabía que estaba jugando acá Chao Ay qué pena Qué bien Lo acaban castigando Una desgracia Avangar Bien Sanji Se va dando un poco aquí los muebles Y ganan de la ronda Y se van a ganar la ronda Excelente Las entradas en B por parte de Booster y Kicker De la mano de Avangar Son increíbles Realmente en la parte de B Entrando Kicker en la anterior ronda Con doble kill Muy buena Y después tenés un booster ahora Que también te hace la primer kill Y le apoya al equipo Para que pueda entrar Y habían entrado con 3 jugadores Pero cuando vieron que la B1 Estaba corriendo Yéndose del side Dijeron Es nuestra chance Quizás hay alguien más adentro Pero vamos a hacerle Tres tragos Uy los juegos Espectacular eh El escenario de Moscú Lleno eh Está lleno Está lleno Está lleno Mira mira Bimba Increíble Y Zeus ahí se lamenta Y está escribiendo algo Su cableato Se lastimaba aquí Sí Bueno pues nada De momento 15 rondas Se que lleva a Avangar Uff Necesita uno más Como tú decías Que a mí no le sirve el empate Ni mucho menos Así que necesitan anotar esta La compra no es la mejor De Navi Y a Navi Y tiene que rezar el empate Y encima tiene una compra Bastante deficiente Simple va a pushear Es toda nueva ahora eh Va a ser la de La de Balbe La de Balde Se va a colar Ay no le salió La de Balde No ha podido rematar Ahí a Adrian Una auténtica pena Cuidado con esto Flammy con la Deagle Muy cercano Quicker detrás del muro Le cae la flash Le van a cegar ¿Cuántas vidas tiene este gato? Uff Cae la flash Pero va a cegar también A su propio compañero Asoma Le ha localizado Tiene que echarse de atrás Va a caer más utilidad Incluso en el apoyo Sí Es difícil esto eh Muy difícil entrar aquí A ver si Avangar puede descifrar esto Uy 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 Cuidado con la Deagle Estaba a través de la de Flammy Acá con un opera Quicker Que sigue enchufadísimo Termina con la vía de dos jugadores Tan solo queda uno más Para mí se lo huelen eh Para mí se lo huelen Sí yo creo que si lo esperan Está rotando Incluso también Electrone ya Para intentar apoyar En este punto de B Uy Vumich Va a pusear aquí No me lo creo Falle el disparo Yame otra vez con la WP Ay madre mía Yame no es el momento De errar ahora eh El shame time Tiene que venir ahora Pero con esto Tres para dos Le han localizado Y se defiende eh Qué liada de Avangar Va a pusear Van a pusear los dos Otra ronda Cuidado aquí Se va a decidir en banana ¡Oh! ¡Buster! Espectacular Le va a dar la victoria A Avangar La primera en esta Blast for Series En Moscú La necesitaban Cami ya lo estábamos diciendo El empate no les sirve Ayer no ganaron Ni tan solo un punto Hoy han empezado Al menos en esta ronda Número 3 Con buen pie Haciendo lo que necesitaban Sacar victoria Y la gente de Navi Se va a quedar con uno solo A punto Va a estar colista De toda esta liguilla Sí Y la verdad que duele Duele mucho Ver a este Navi Que se está desarmando Es como que estamos viendo Como que estamos viendo Como una nave espacial Está entrando en órbito Ahí se van Los metales Se pueden ir desprendiendo Con ese fuego intenso Desintegrando Exactamente Una pena Una pena Una verdadera pena Pero bueno Al final hemos tenido Dos empates en esta ronda Y la victoria de Avangar Lo cual Aprieta un poquito más La clasificación Aprieta Porque el último ha ganado Y los demás han empatado Así que Oye pues Yo diría que ronda perfecta Para Avangar perfecto Pero claro Ahora es cuando decimos Que si bien le favorecía El empate a mi BR Porque venía de abajo También hay que considerar Que Enz tiene dos puntos O sea que está Último Navi con un punto Dos puntos para Enz Tres puntos para Avangar Que salta de la última A la cuarta posición Pero está solamente una victoria Contra mi BR O contra Nick Como para poder pusearlo Y ya pensar en una segunda posición Y no le queda tan lejos Force ahora Con siete puntos Lo que pasa es que tiene que ganar Absolutamente todo Y esperar Resultados de otros equipos Exactamente Es que ha aplicado No dependen de ellos Exactamente Pero bueno Al final tienes que hacer los deberes También el día de ayer No puedes pretender Que sea un paseo fácil Hasta la final Si ayer no sumaste Ni un solo punto En fin El que tuvo retuvo Y el que no tuvo No va a retener Es así Eso Consejo Claro Sabio De Kami Gracias a su experiencia Tenemos la explicación Vamos a verla Aquí lo que estábamos diciendo Force que sigue el líder Con siete puntos Dos MIBR Ningias empiñamos con cinco Avangar con tres Que suma Bueno que sube Perdón a la cuarta posición Y Enz Con dos puntos Navi con uno Cierran aquí la clasificación Bueno Y también claro Enz tiene ese déficit De menos doce Si así llega a ganar Y se queda cinco puntos No va a estar en segunda posición Sí Enz Saca el mal El mal menor Por así decir No ha perdido Ha perdido solamente un partido Ha perdido mal ese partido Cuatro de dieciséis Contra Force Pero luego bueno Ha podido empatar Contra un MIBR Que viene ahí andando MIBR lo veíamos a Lucas Conjunto No habían puesto las dos pantallas A la vez en el match point final Espectacular La gente de MIBR Como está con este cambio De jugador Se va a Colcera Meten a Gabito Y de repente ya el equipo Empieza a tener Ayer se reía O me reía Mejor dicho Con Fallen Diciendo Tengo que aprender A jugar con otras armas Bien Porque si juega este loco Con el out Me van a echar Me van a echar a mí Entonces tengo que jugar bien A adaptarse o morir Cami Nosotras que nos vamos a adaptar Al horario de Blas Por series Por lo tanto Breve pausa Y volvemos chicos Con la ronda número 4 Hasta ahora Nos estamos viendo ¡Gracias!